La conductora y presentadora Mónica Noguera aseguró que aún no se ha podido comunicar con su amigo Alejandro Fernández, tras las acusaciones que lo señalan como cómplice en el caso de Juan Collado, por supuestos nexos con el crimen organizado. No hay, si no tengo ni idea, yo con Ale no hablo hace muchísimo tiempo, pero ya ves que este caso de Juan es bien, bien delicado, yo creo que ninguno de nosotros tenemos ahora sí como que la información exacta en términos legales de lo que va a pasar con él, entonces ni de quién estuvo involucrado, ya irá saliendo porque esto tiene que ver con toda una investigación legal. Por otro lado nos confesó que su amiga Yolanda Andrade le comentó que se encuentra feliz tras su enlace matrimonial realizado en Ámsterdam, pero ¿será que ella sí sabe quién es la afortunada que le robó el corazón a Yolanda? Ella misma nos responde. Mira, yo vi a Yolanda, fui a hacer un programa con ellas, con Yolanda y con Monserrat, las adoro con todo el alma porque somos amigas de Telehit desde hace, les estoy hablando de 96 yo creo, y a mí fíjate que Yolanda, muy linda, me dijo, me casé, muy contenta en Ámsterdam, yo la veo muy feliz, la veo bellísima, no le pregunté con quién porque es su asunto, ¿me entiendes? Pero está más contenta que nunca. Posteriormente ve a las tremendas declaraciones que la guapa conductora hizo al confesar que su expareja Fer, el vocalista del grupo Maná, la tiene sentenciada con demandarla si llega a decir algo nuevamente del cantante. No, yo voy a ser muy sincera con esto porque fíjate que el comentario que hicimos ahí en el programa de primera mano, después recibí una llamada telefónica por parte de sus abogados y de su manager, y me pidieron que por favor ya no dijera absolutamente nada de él porque según ellos tengo un contrato de confidencialidad, que no lo tengo, pero yo por respeto y si él no quiere que mencione absolutamente nada, pues lo haré, ¿me entiendes? ¿Para qué gasto en abogados? ¿No? ¿Qué tal si? No, yo mejor lo evito. Así que amor y paz, yo siempre amor y paz. Pero, ¿será que la tiene amenazada? Ella misma no responde. No, 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 simplemente... Advertencia. Exacto. Simplemente no hay dicho contrato de confidencialidad, no lo hay porque no, Fer Fer, nunca me haría firmar nada, no de ese tipo, pero bueno, si él prefiere, por supuesto que no diga nada, pues no digo nada, por supuesto, yo lo respeto mucho. Con imágenes de Jorge Alonso, información de Quique Navarro, La Cuchara. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!